¡Hola, hola hermosa comunidad mágica! Espero que se encuentren muy 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 bien Y bueno, quiero agradecerles principalmente a las personitas que me han estado apoyando en redes sociales Porque he recibido mensajes bien bien lindos de agradecimiento, de apoyo, de ver cómo estamos La verdad es que me siento muy 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 contenta de poder seguir compartiendo con ustedes Y bueno, parte de ese esfuerzo y de todo ese gusto, pues está lo de Domingo de Tarot En el cual, bueno, para las personas nuevas que se están integrando Vamos a ver mensajes según tu horóscopo en base a nuestro tarot ¿Ok? Bueno, primero que nada, espero que esta semana haya sido mejor, como siempre les comento Puesto que las cosas se están empezando a estabilizar Si bien todavía hay muchas cosas que tenemos que ajustar, que nuestra energía está un poquito bajita Que no sabemos qué es lo que va a pasar Eso es meramente normal Pero también depende mucho de nosotros qué tanta influencia va a causar en nuestra vida Acuérdense que es bien importante que también generemos movimiento En cuestión a lo que es la toma de nuestras decisiones Para que las cosas puedan ser funcionales Y sobre todo, salgan como las estamos planeando Porque de otra manera, pues sí Todo lo que puede estar planeado por llegar a nuestras vidas Pues se va a tardar más en estar ahí ¿Ok? Entonces vamos a generar mucho movimiento Tener pensamientos positivos, energía positiva Aunque el mundo se esté destruyendo Nosotros tenemos que mantener esa vibración ¿Ok? Para que las cosas puedan salir a nuestro favor Muy bien También los invito a que se suscriban al canal Que le den compartir Y me regalen un comentario si les gustó su mensajito ¿Para qué va? Entonces los espero para que yo pueda deleitarme con sus maravillosos mensajes Y pues vamos a empezar con nuestros horóscopos semanales Ok, vamos a empezar contigo Aries Muy bien Aries Pues la verdad es que esta semana pinta bastante bien Pinta en que estés un poquito más en armonía y en sintonía Con todo lo que estás pensando Y con todo lo que estás empezando a manipular Si bien ha sido una... Todo este va a ser el resultado de decisiones bien fuertes Que has estado tomando a lo largo de estas semanas Vas a empezar a ver ya un resultado y un fruto de esto ¿Ok? Solamente mantente bien enfocado Mantente firme en cuestión de lo que son tus decisiones No las abandones Porque esto te va de la fortaleza Ahora, se vienen algunas cosas externas a ti Que tú no las vas a poder manipular Y tampoco las vas a poder controlar ¿Sale? Pero son pequeñas pruebas que nos da la vida Entonces, en base a esas pequeñas pruebas No te metan vales ¿Sale? Estás tomando muy buenas decisiones Tal vez así que estás transmutando toda tu energía Estás agarrando conocimientos bastante importantes En lo que es tu entorno Pero no te me desanimes ¿Sale? Por ahí puede llegar alguna noticia Que no sea como muy grata o muy agradable Pero aún así Hay que levantar la casta ¿Ok? En cuestión de lo que es tu economía Aries Hay que seguirla fortaleciendo Hay que seguir trabajando en ella Para que puedas estar El día de mañana En donde tú planeabas estar ¿Sale? Ahorita no es momento de estar haciendo sacrificios Mi querido Aries ¿En qué sentido? Que de repente dices Ah, no Es que voy a comprarme un refrigerador En lugar de ahorrar para mis gastos No ¿Ok? Si ya tienes cosas que no son necesarias Volverlas a comprar No las compres ¿Sale? Entonces ahorita mantente en equilibrio En cuestión de lo que es tu economía Cuida mucho tu dinero Cuida sobre todo también Si tienes esta parte como de firma de proyectos No las hagas Esta semana Páusalas un poquito Aterriza mejor tus ideas Para que puedas ser más objetivo En lo que es la toma de decisión Yo no te recomiendo que por el momento En esta semana Me hagas transacciones Firmas de documentos O alguna situación legal Dale un poquito de pausa Y vas a ver que eso te va a dar también La oportunidad de que analices bien Si es la decisión correcta ¿Ok? Bien Tauro Ok Tauro Hay que seguirnos fortaleciendo Traemos una situación En la cual vamos a tener bastante prosperidad Y bastante alegría ¿Sale? Pero hay que seguirla trabajando día a día Puede ser que ahorita te sientas como más equilibrado Más tranquilo Más confiado Y está perfecto Está genial porque es justo lo que te hacía falta Para estar en armonía con todo lo que haces En tus días a días ¿Ok? Simplemente hay que tratar de mantenernos así ¿Ok? Que todas estas decisiones positivas Traigan situaciones positivas a tu vida Trata de mantener la mente así como la has estado ocupando Que estés realizando actividades Que te mantengan distraído o distraída Es bien importante que tu mente esté súper 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 activa Para que no tengas conflictos más adelante ¿Sale? Sobre todo en tu estado emocional En tu estado emocional Si puedes tener días buenos Si puedes tener días algo malos Pero todo depende de la actitud De cómo vayas tomando Estas cuestiones que te vienen por el momento Sin embargo, te digo No veo que tengas como gran problemática Creo que has sabido llevando la situación bastante bastante bien En cuestión de lo que es tu economía Igual hay que administrarnos un poquito más ¿Sale? Se viene bien Se viene No te voy a decir una racha súper abundante Pero Sigues teniendo esa parte De poder estar tranquilo En cuestión de lo que es dinero ¿Sale? Pero sí hay que administrarnos Porque nos vamos a desbalancear por ahí tantito Entonces ¿Por qué? Porque nos van a salir algunos gastos Que no son sumamente Este... Necesarios Pero Los tenemos que hacer sí o sí Entonces Enfócate bien en esos nuevos proyectos que tienes Y a darle con toda la energía del mundo Mi querido Tauro Géminis Bien Géminis Tenemos que seguirnos empoderando ¿Ok? En base a todas tus cosas Y a tus pertenencias Se vienen cambios también importantes para ti Géminis Se terminan ciclos Se terminan ciclos En los cuales habías estado como muy apagado Muy intranquilo Que ya no sabías ni qué hacer Que tenías como mucho tormento Y mucha bruma en tu mente Entonces Se acabó Estos ciclos negativos Están a punto de cerrarse Se vienen muy buenas oportunidades Entonces Si tienes por ahí Personitas Con los cuales tenías ciertos proyectos En pausa Es momento de contactarlos ¿Ok? Géminis ¿Por qué? Porque tienen muy buenas oportunidades para ti Pero Si es importante Que me aterrices Todos esos sueños Y todos esos objetivos ¿Sale? No son tan locos O no son tan absurdos Como la gente Que está en tu entorno Dícese Que son ¿Ok? Son muy buenos proyectos Nada más falta Aterrizarlos un poquito más Que me pongas los pies Bien firmes sobre la tierra Para que los puedas arrancar Aprovecha toda esta energía Y toda esta racha positiva Que se va a venir en ti Para que agarres triunfo Mi querido Géminis Muy bien En cuestión de lo que es tu economía Va a estar un poquito desgastada Porque Creo que Estos días Nos han estado Jalando Deudas del pasado ¿Ok? Hay que administrarnos más Y hay que tratar De terminar Esas deudas del pasado Para que podamos fluir ¿Por qué? Porque esa energía Estancada Que no nos está Ayudando A continuar Se vienen cosas interesantes También en ese sentido En la parte de tu economía Pero es importante Que seas Coherente Con lo que estás haciendo ¿Sale? Entonces Cuida mucho La parte de tu dinero En estos días Bien Cáncer Ok Cáncer Hemos venido trabajando En semanas anteriores El tema de la confianza Con las personas Que están en tu entorno ¿Ok? Se siguen viendo No quiero decirte Traiciones como tal Pero si vas a ver En estos días Que las personas En las que realmente Confiabas O que tenías esperanza En ellos No te van a prestar La atención Que tú quisieras O te van a defraudar Sin embargo Está bien ¿Sale? Porque te vas a empezar A rodear también De personas Bastante Bastante fuertes ¿Sale? Simplemente Si te recomendaría Que no te enganches ¿Por qué? Porque tú estás permitiendo Que estas personas Que nos estén Haciendo daño Entren en tu vida Porque hay un Lazo emocional Suéltalos No pasa absolutamente Nada Si ya no están En tu vida Al contrario Te vas a abrir puertas Te vas a abrir ventanas Vas a abrir opciones Y vas a dejar espacio Para que gente Que realmente Vale la pena Se quede Contigo Y te apoye Como debe de ser ¿Ok? Entonces Hay que abrir bien Tu ojo Hay que abrir bien Tu intuición Tus sentimientos Porque eres una persona Muy intuitiva Para decir Esta persona Si vale la pena Que esté conmigo El día de mañana Esta persona Ya cumplió Su objetivo Conmigo Y hoy se tiene que ir Y no pasa nada De verdad Hay que aprender a soltar Mi querido cáncer Porque también Esto influye mucho En tu salud ¿Ok? En tu economía Ok Hay que tener cuidado También con la firma De proyectos Y con las personas Que se acerquen a ti Hablando de temas De negocio No confíes Volvemos a lo mismo No confíes Y no entregues Tu patrimonio No entregues Tus ahorros Porque te Estén vendiendo Espejitos ¿Ok? Entonces tienes Que tener los ojos Bien, bien, bien Abiertos En cuestión A lo que son Crecimiento de inversiones Crecimiento de capital Que te ofrezcan Algún bien No es momento ¿Ok? No es momento De adquirir Ahorita no es momento De adquirir Porque por ahí Viene algo turbio Que no te va a funcionar A la larga ¿Muy bien? Leo Ok, Leo Vamos a andar Algo temperamentales ¿Sale? Tus emociones Puede ser que estén Como medio revueltas Días En los cuales Estés súper Súper eufórico Y días En los que digas Ya, por favor Que se acabe Me quiero dormir Va a pasar También Esta es una pequeña Rachita Te recomiendo Que ahorita Te juntes mucho Con las personas Que te aman Que te cuidan Que te protegen Que te empapes De ellos Que te dejes consentir Así como tú Los consentiste En algún momento ¿Sale? ¿Para qué? Para que agarres Fuerza Fuerza, perdón E impulso Ahorita tus caminos Están completamente abiertos Por si quieres Desarrollarte Por si quieres crecer Si quieres tomar Algún curso Algún emprendimiento Cambiar algún giro De lo que estabas Haciendo habitualmente Si quieres tomar Clases de yoga Clases de pintura Explota Ahorita 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 Es momento De explotar Toda esa parte Artística Que se ha estado Como mermando Y guardando Un poquito Entonces Hay que explotarla Mi querido Leo Bien En tu economía Hay que controlar También un poquito Los gastos ¿Sale? ¿Por qué? Porque Creo que últimamente Has estado haciendo Gastos Muy abruptos Por desesperación Estás adquiriendo Cosas que ahorita No son completamente Necesarias Para ti Y el día de mañana Vas a ocupar Ese dinerito O esa parte De tu economía Para otras situaciones Muchísimo más importantes Tranquilo Si hoy no Te puedes comprar La bolsa Que siempre has querido O los zapatos Que siempre has querido O irte a hacer Un cambio de look Dale calma Ahorita Esta semanita Aguántame tantito Vamos a ver Cómo nos va La próxima semana Para que pueda Seguir fluyendo Más ¿Sale? Pero por el momento Cuídame tu dinero Y por último Virgo Muy bien Virgo Hay que mantenernos Subjetivos ¿Sale? Porque ahorita Tu entorno Te va a estar presionando A que tomes decisiones Que por el momento No estás Seguro Entonces No te preocupes Dale tiempo Dale tiempo ¿Ok? O sea Aunque Te estén presionando De ya, ya, ya Dime sí o no Sí o no Sí o no Sí o no No te preocupes Date tu tiempo Date tu espacio Si aún no estás listo Para tomar esas decisiones Que van a ser Bastante importantes En tu vida Relájate Respira Y observa Es bien importante Que estés En un modo De observación Esta semana ¿Sale? No es tanto De estar generando Movimientos ¿Sale? Es más Una semana En la cual Tienes que estar tranquilo Tienes que tener Tu mente Súper Súper clara Porque por ahí Vienen noticias Que no son Como muy 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 claras Muy visibles Muy entendibles A la primera Entonces es necesario Que lo analices Y si lo tienes Y si lo tienes que hacer Dos Tres días Date la oportunidad Antes de que tomes Una decisión Incorrecta ¿Ok? Porque ahorita Esa parte De que no estén Bien equilibradas Las cosas Y que puedas Llegar a tomar Algo Que no te va a ayudar A futuro Está muy latente Entonces Esta semana Hay que ser muy Muy observador Mi querido Virgo En cuestión A lo que es tu dinero Vas a estar Fluyendo súper bien ¿Ok? Vas a estar Fluyendo bien Viene abundancia Para ti Viene un equilibrio También para ti De hecho Viene un dinerito Que tenías Por ahí pendiente Si alguien Te debía No te van a pagar En su totalidad Pero Vas a tener Ahí un Dinerito adicional De lo que tú Ya tenías contemplado Entonces Hay que echarle Muchas muchas ganas Virgo No te me bajones Es una semana En la que La energía Propiamente En tu entorno Va a estar Como un poco Caótica No te dejes Llegar por esa Racha O por esa ola Al contrario Hay que darle Toda la fuerza Y todo el impulso Muy bien amigos Pues muchísimas gracias Por acompañarme En este primer bloque De nuestros horóscopos Semanales Espero que también Les esté gustando Los demás contenidos En cuestión de lo que son Los rituales Que estoy subiendo Sobre todo ahorita De protección Creo que El tratar de tener Nuestra mente tranquila El poder estar en paz El poder tener Esa Fluidez mental Nos va a ayudar Muchísimo Entonces los invito A que vean Lo de Los rituales De baños de descarga Los baños dulces El nuevo ritual Que subí Bueno Fórmula Que subí De sal y vinagre Que estoy segurísima Que les va a ayudar Mucho 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 Y También los invito A que se suscriban Que le den A la campanita Porque la campanita Es la que les va a estar Avisando Sobre los videos Nuevos Que estoy subiendo Ok Y si les gustó Coméntenme De verdad Me encanta Me encanta Estarlos leyendo En cualquier red social Que sea Sale Entonces Espero que les guste mucho Que tengan una semana Con mucha armonía Y con mucho entusiasmo Y recuerden Que no están solos Yo les abrazo el alma Y con mucho entusiasmo